La electricidad y el agua se unen en el oficio de varero. Con solamente una vara de árbol de winolo, Rubén Valdés Arce, de 82 años, es capaz de encontrar corrientes de agua. Con ello, ejerce un oficio conocido como radiestesia o varero, un trabajo que no todos pueden realizar, sino solo aquellos que nacen con el don para hacerlo. Don Rubén explica que su trabajo consiste en encontrar corrientes de agua subterráneas, algo que pese a los avances tecnológicos puede parecer difícil de hacer. Sin embargo, con tan solo hacer uso de una vara a un verde, en forma de horqueta puede encontrar el vital líquido y determinar si es viable o no escarbar para acceder a lo encontrado. Un varero, sí, un varero. Uno conoce las corrientes, lo que es una corriente. Si va una, para allá, para donde va a buscar que la gente quiera, quiero para regar así terrenos que ya las dos, tres hectáreas o seis o lo que sea. Entonces, tiene que buscar uno en el terreno una corriente buena, pero tiene que saber si esa corriente sirve. Si no sirve, pues tiene que, si no haya, decirle no hay. Es lo mejor, porque así no queda mal. Un varero busca corrientes de agua. Sí, corrientes de agua subterráneas. Explicó que lo que lo lleva a detectar las corrientes de agua es la electricidad de su cuerpo, que atraviesa a través de la vara. Misma que al toparse con el agua, sin importar a cuántos metros de profundidad esté, jala la horqueta hacia abajo. Y esa es la señal que indica que la búsqueda tuvo éxito. Hay mucha, por ejemplo, de varía, varía que marcan con varía de cobre alambre, pero es mejor esta que la varía, porque la varía en un terreno le agarra mantitos, pues corrientitas muy chiquitas las agarra la varía. Y yo no, ando yo, ando muy recio. Yo ando muy recio en un terreno ya donde hay 100 hectáreas, donde hay gas, 20 o lo que sea. Y va recio, y cuando topa ya la corriente, que es grande, ya lo sostiene uno allí. Y por eso siente. Y ya la calcula uno. Entonces, si hay en ese terreno de 100 hectáreas, si hay otras dos corrientes en las 100 hectáreas, tiene que ver cuál es la más grande, saber cuál es la más grande, para ponerla allá. Es de guinolo, guinolo, se llama guinolo, palo, la horqueta guinolo. Yo calculo que todo el palo debe marcar verde, pero como este no se quiebra y los demás palos son vidriosos, los agarra y los torce y se quiebra. Y este no se quiebra, por eso se agarra mucho más con él. Así con esta la agarra uno, porque muy delgadita, muy delgadita vibra más la horqueta. Y entre más gruesa es mejor, que la pueda doblar para saber, porque ya ando en marca, ya dice que hay tanta agua más o menos. Tiene que ser que taparlo solo, así de lineal, ¿no? Tiene que ser porque en los dos, en los dos manos las agarra. Este es el agarra así uno, eso es una, así, esa es la postura aquí. Cuando ya se va, que ya va a tapar una corriente, uno pues trata de hacerse fuerza para bajarse. Y ahí es donde siente uno que está la corriente. Entonces si una corriente trae un diámetro, así de ancha, todo esto, que traiga seis, ocho metros de ancha, ya vienen corrientes muy grandes, ya son. Para que sostengan dos pulgadas de agua, una corriente, vienen corriendo más de diez, más de diez, para poder sostener dos pulgadas de agua. El señor Rubén Valdés señaló que en su labor transita por las parcelas con la horqueta sostenida con sus dos manos, de tal manera que la parte más amplia de la vara quede alineada a sus pulgares. Es en estos en donde siente la electricidad. Una vez que adopta la postura indicada, es necesario aplicar mucha fuerza, aunado a que debe recorrer largas distancias, por lo que después de cada día de labores, debido a la energía que gasta, es necesario que se tome de dos a tres días para reponerse y seguir laburando. Sin duda, un trabajo y dones muy interesantes. Si te gustó este video, regálanos un like y nos vemos en la próxima.